Si te quise, no lo sé. Si me quisiste, tampoco. Pues, borrón y cuenta nueva, yo con otra y tú con otro. Por querer a una mujer, un hombre perdió la vida, y aquella mujer perdió la diversión que tenía. A la orillita del río me pongo a considerar. Mis penas son como el agua, que no acaban de pasar. Publica la enfermedad aquel que espera el remedio. Yo no pregono mis males, porque curarme no quiero. No sólo canta el que canta, que también canta el que llora. No hay penita ni alegría que se quede sin su copla. No.